Hola, muy buenas noches a toda nuestra audiencia de Tu Noticiero. El día de hoy les vamos a presentar consejos muy importantes sobre cómo sacar la licencia de conducir en Jalisco. Así que comencemos. La licencia de manejo es un documento estatal que certifica tus habilidades para conducir y tu conocimiento de reglas de tránsito. Sirve como autorización para circular y actúa como identificación oficial con datos personales, siendo esencial para el control vehicular. Por eso es importante que la obtengas y nosotros te decimos cómo hacerlo. 1. Reúne todos los documentos que son identificación oficial, comprobante de domicilio no mayor a 90 días. 4. Tipo de sangre, comprobante de pago de licencia, constancia de curso veal previamente realizado. 2. Entra al portal de tránsito y servicios en línea del gobierno del estado de Jalisco, trámites.jalisco.gov.mx. 3. Selecciona la opción de trámites y servicios en línea. 4. Utiliza los filtros de búsqueda para buscar la opción citas para trámites de conducir. 5. Cuando estés ahí, haz clic en agendar una cita ingresando los datos que se te piden, junto con un correo electrónico en donde te llegará un código de confirmación y haz clic en consultar. 6. Pasa tu licencia en gobiernoenlinea.jalisco.gov.mx y genera el formato. Y 7. Acude de manera presencial al lugar donde generaste tu cita con todos los documentos ya mencionados junto con tu comprobante de pago. Y listo, se te entregará tu licencia en minutos. Solo revisa que tus datos estén correctos y si lo están ya podrás hacer uso de este documento de identificación oficial. Para tu noticiero, María Gutiérrez.